¿Qué tal y reverentes? Muy buenas tardes, bienvenidos a un episodio más, pero es un episodio especial ya que nos encontramos en la bella ciudad de Córdoba, Veracruz. En la bella ciudad de Córdoba, Veracruz. Exactamente, estamos en el Palacio 21 de Mayo y vamos a hacer un donativo de juguetes, como lo habíamos dicho anteriormente en otros episodios. Un donativo para los chiquitines que aquellos que no recibieron reyes, nosotros nos comentamos en reyes magos, o más bien reyes vagos, exactamente. Y vamos a regalarles juguetes a esos chiquitines que les hagan falta. Entonces, acompáñenme en esta travesía. Vámonos. Juguetes gratis. ¿No le gustaría venir a ver si se puede ganar un juguetito gratis por Día de Reyes? ¿Ello? Sí. Sí. En serio, somos legales. Nos dejaron en casa. Exactamente, nos dejaron muchos juguetes de los reyes magos. Emily, ven. Si tiene una de esas amiguitas también, que se venga también. Aquí voy. Hola. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo estás? Oye, fíjate que... ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Nicole. ¿Cómo? Emel Nicole. ¿Y tú? ¿Cómo te llamas? Emily, me llamas y no me peguen. Hola, qué gusto. Mira, fíjate que los reyes magos me vinieron a dejar unos regalos para ustedes, pero con una condición que me puedan responder unas preguntas sencillas. Si me la contestan, se van a ganar un premio muy grande. Si no, bueno, van a escoger uno de los juguetes que tenemos por ahí. ¿Sale? ¿Están listas? Sí. Órale. ¿Quién me empieza? Yo. Ok. Ok. Bueno, a ver, vas tú. ¿En qué grado de estudios tienes? Bueno, ¿vas en la primaria? ¿Quién era de gracia? No, es universitaria. ¿Es universitaria? ¿Es universitaria? Es mejor ella. Es mejor ella. Bueno, a ver, si me contestas, una pregunta sencilla. ¿Cuánto es 2 más 2? ¿Uno? ¿Cómo? Uno. No. Uno. Uno, no. Sí, respuesta correcta, respuesta correcta. Bueno, ok, respuesta correcta, está bien. Bueno, está bien, respuesta correcta. Bueno, aquí tengo unos juguetes, porque respondiste correctamente, tengo unos juguetes muy bonitos para ustedes. Tenemos una sirenita. Gracias. ¿Te gustó? Sí. Ok. Bueno. Vamos contigo ahora. A ver, hazle la pregunta. ¿En qué? ¿Vas en primaria o en kinder? No, primaria. No sé si quiero decir. En kinder. ¿Vas en kinder? Sí. Ok. ¿Cuánto es 2 más 2? ¿3? Se acercó, se acercó, se acercó, se acercó. Aquí tengo, mira, aquí tengo una muñequita, o quieres el juego de cocina. ¿Cuál de los dos quieres? Ajá, bueno, ah, tenemos una granquita de video, pero no lo puedo sacar porque si no se me van a arreglar todos los ponis se pueden escapar. Mira. ¿Cuál quieres? La rosara. No, pero es, es incluye, es toda, es toda, es toda, es toda, es toda. Todos los ponis y la granja también. Que quieras, mamita. Que te sople tu papá. O sea, ándale, que te ayuden tus papás. ¿Esta? Ok, muy bien, un aplauso para las niñas. Perfecto, gracias. Las niñas, gracias, gracias y feliz Día de Reyes, feliz Día de Reyes. ¿Chócalas? Chócalas, eso es. Ok, perfecto. Usted, venga para acá. Gracias, nada. Que te vaya bien. De nada, vale. Mira, aquí está. Hola, ¿cómo estás? ¿Cuál es su nombre, disculpe? Mayo. Mayo, ¿y su niña? Arlet. Arlet, bueno, mucho gusto, nosotros somos los Reyes Magos. Nos estamos regalando juguetitos. ¿Cuántos años tienes, niña? Este, va a cumplir tres. Tres años, ok. Amiguita, ¿cómo estás? ¿Te interesaría un juguete? Sí. ¿Sí? Bueno, te voy a dar un juguete, pero si me respondes a una pregunta muy sencilla, ¿sale? ¿Cuál es la Reyes cuadrada de cinco? No, 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 no. Es cierto. ¿Cuánto es uno más uno? Hay que te ayude a tu mamá. Si quieres te puede ayudar a tu mamá. ¿Cuánto es uno más uno? Hagan timbal, gano, 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 gano. Les voy a dar tiempo. Hagan timbal. Hagan timbal. ¿Cuántos es uno más uno? Dos. ¿Dos? Bien, bien, correcto, correcto. Bueno, tenemos unos regalitos para ti. Aquí tengo dos muñequitas o tengo una granja de unos ponis. ¿Cuál de los dos quieres? Quiero este. la muñeca o la granja cuál de las dos quieres esta porque voy a dar esta y te voy a dar una pelotita sale y le gracias cómo te sientes cómo te sientes ok buenito día cómo están cómo se la pasaron los reyes magos bien todo bien que les trajeron el domingo pero bueno los reyes magos se adelantaron mi casa y me dejaron juguetes también para ustedes mejor en el recado entonces vamos a empezar con su sitio 2 88 es su mamá ok bueno vamos a hacer una pequeña dinámica de menor a mayor citó obviamente si me responde unas preguntas sencillitas se pueden llevar unos juguetes de menor a mayor sale vamos a empezar con el amiguita la respuesta fue correcta fue el pan sabe rico el pan sabe rico tengo aquí una muñequita para ti o tengo una granja de ponis para que los puedas creer que puedan crecer y puedan jugar contigo cuando seas mayor si cual quieres de los dos la granja granja ok ok y una pelota de regalo también que color quieres ven agárrala agárrala para que tú quieras eso es todo mira aquí está te la llevas a tu granjita para que los cuides mucho cuídalos mucho para que ellos que descansar sale pues como estas bien como te llamas ya nos dijo su nombre pero no se me olvidó Toño Toño bueno en que año vas Toño no se puede estudiar primero primaria secundaria y primaria primera ok una sencilla pregunta para que te wearing yo ya vi que le echaste el hogar el carrito ¿Cuánto es? Uno Más uno Dos Tengo una muñeca Mira, tengo Te ofrezco, te vengo manejando Un juego de boliche O este carrito Le echo el ojo Bueno, cuídalo mucho Porque es especialmente para ti Y disfrútalo Vamos contigo Si me das tu coca, te doy todo lo que quieras ¿Sí, me regalas tu coca? Me regaló una coca Ok, una pelotita Ya me regaló la coca ¿En qué vas? ¿Primaria? ¿En qué año? Cuarto Cuarto, ok Vamos a elevar las preguntas ¿Cuál es la red cuadrada de cinco? No sé Sí, ya me voy Una fácil Una fácil Cinco por diez Te voy a dar dos chances Y te van a... Si quieres puedes hacer el timbal con tu mamá Para que te diga Cuánto cinco por diez ¿Catorce? Quince Quince Cinco por diez ¿Vamos a dar válida? Yo ahí por ahí catorce Creo que estamos mal También por ahí Estamos muy mal Matemáticas Dile Cinco por cinco ¿Vamos a dar válida? Cinco por cinco Es correcto Mira, y me fui con una coca Fui con una coca Mira, ven Ven, ven, ven Yo te ofrezco ¿Cuántos años tienes? Diez Diez, muy bien Tú todavía puedes jugar con uno de estos Te ofrezco ya sea Quiero que ya no juegas tú con muñecas Entonces ya sea te ofrezco este juego de boliche O porque le atinaste perfectamente bien a mi pregunta Le puedes llevar unos monos locos ¿Sí? Monos locos Obviamente sí, obviamente Ya te ofrezco Buen juego, buen juego Espero que te guste mucho Es por parte de los Reyes Magos Que lo disfrutes ¿Cómo se sienten? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo se sienten? Ah, te voy a dar también una pelota Ah, una pelota, sí, cierto Una pelota, una pelota Para que ya tengan los tres colores Diferentes Y me quedo tu coca Es cierto Vámonos y aquí Amiguito Por aquí Amiguito Te estamos regalando juguetes ¿No quieres? De los Reyes Magos Una pelota No cuesta nada ¿En serio? ¿De verdad? ¿De verdad? No Bueno Deja, es de una pelota Es de una pelota Eso, que la disfrutes Feliz Día de Reyes Feliz Día de Reyes ¿Las niñas de allá no quieren juguetes? Digo, ¿no? Mínimo Yo soy un juguete, güey Pero sexual, güey ¿No quieres un regalo? Un juguete de Reyes Son gratis Ven, dile a tu banca Se anime, ven Son gratis Ven, ven, ven Aleguito, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Pablito Pablito Mucho gusto, Pablito ¿Qué trajeron los Reyes, Pablito? Una cámara ¿Una cámara? Una cámara Ah, nos quedamos Reyes, 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 ya están Ya hay más presupuesto de Reyes, güey Ya hay más presupuesto de Reyes Y traje una casa de campaña Y una guitarra ¡A la madre! No, no Entonces no quiere nada No, entonces no te vamos a regalar nada Bueno, Pablito, mira Vamos a darte un pequeño obsequio Si me respondes una pregunta sencilla, ¿sale? Si me regalas tu chocolate Te doy un juguete Sí, me lo regalas ¿Sí? ¿Neta? Pero me compras otro también, aparte ¿Neta? ¿Seguro? Ok, ok Pero primavera Es cierto Mi billete no es mi billete Ay, varo, güey Ay, varo ¿Pues pasa el programa? Ay, varo, ay, varo Poneme la pregunta ¿Cuánto es uno más uno? Dos Ah, no, es inteligente Bien, bien Fíjate, eres el primero que me contesta bien Porque he estado como cinco niños Y me han dicho que son 50 uno más uno De verdad, es en serio Es en serio Mira, te vengo manejando Te cajón ya es una pelota Te vengo manejando unos boliches Para que juegues Es eso ¿Y sabe rico ese chocolate? ¿Qué? No, no, estoy Estoy Hola ¿Cómo te llamas? ¿Qué habla? Ani ¿Cómo te llamas? Ani ¿Ani? ¿Quieres una pelotita? Ok, a ver Agarra la que quieras ¿Cómo se dice? Dile gracias Bye Amiguito, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas, amigo? ¿Cómo te llamas? Eitan ¿Cómo? Eitan ¿Qué interjieron los reyes magos? Una pistola ¿Qué más? Un mario de muñeco Y unas montes Ok, ¿no te gustaría ganarte otro juguetito? ¿O otro juguetito? Sí Muy bien Si me respondes una pregunta Te va a regalar un juguetito De cajón ya tienes una pelota Sí, ya De cajón ya es una pelota ¿Qué color quieres? Maranca ¿Qué tienes? Eso es Bueno Espóname una pregunta sencilla ¿Cuánto es Uno más dos? Tres Eso Sí sabes, sí sabes, morro Sí sabes, morrío Ven pa' acá, ven pa' acá ¿Te gustan mucho los cochecitos? Te voy a obsequiar Este camioncito Para que puedas jugar con él ¿Te gusta? ¿Seguro? ¿Sí? Creo que no le gustó, güey Creo que no le gustó ¿No te gustó, verdad? No, ¿verdad? Ese día algo cambió Dentro de Lotso Algo se quebró Ala, que público exigente, güey Te regalo una moto de policía ¿Ese sí te gustó? ¿Sí te gustó? Bueno Ese no Ese no, bueno Me lo quedo yo entonces Vamos a hablarles a los Reyes Magos De que este no No, este no Para que no lo fabriquen ya Amiguito, felicidades Pásatela chido Adiós Saluda Ea Adiós Yo creo que no sabe el pobre Eitan No sabe que ahí tienes que ir a la moto No le sirve la llanta Un morrito biker Acabas de ver un morrito biker, güey Como los Reyes Magos ¿Te caíste de la moto? ¿No? ¿Cómo te llamas? Josué ¿Cuántos años tienes, Josué? ¿Cuántos años tienes? Seis Seis años, ok ¿Qué trajeron los Reyes? Un Thor Ok ¿Qué más? Un Superman Ajá Mi ropa Eso de Pau Patrol Eso de Pau Patrol Y la de Batman también Y la de Batman Me gustó mucho la de Batman Está chido Bueno, si me respondes una pregunta correcta Te voy a regalar Aparte Mira, de cajón Ya te ganaste una pelota Ya te ganaste una pelota Para que puedas guardarle una de pelota Mira, ¿qué color quieres de pelota? Josué ¿Qué color quieres de pelota? Agárrala, agárrala Verde Agárrala, agárrala verde Ahí está Ok ¿Vas en primaria, kinder, bachillerato, universidad? Primaria ¿Primaria? ¿En qué grado? Primero Primero ¿Y te portas bien? Sacas 10 Sí ¿Sacas 10? Sí, saca 10 Bueno, te voy a hacer una pregunta muy fácil Muy fácil y espero y me la respondas, ok ¿Cuánto es 2 más 2? 4 Me sorprendió Contestó muy rápido, la verdad A ver, para ti, Josué ¿Alguna vez te gustaría jugar en una construcción O te gustaría ser un constructor profesional? Como los de Papuatran Bueno, entonces te regalo un camioncito Para que puedas ser constructor algún día Y puedas construir una ciudad mejor como la que tenemos ¿Te gustó? Porque un niño no le gustó Un niño me lo rechazó Un niño me lo rechazó Y otro niño también Qué bueno que a ti te gustó Mira, a ti estás muy bonito ¿Sale? Cuídate mucho, Josué Te digas un bonito día Felicidades Reyes Bye Ya, ahí tiene la pelota ¿Ya? ¿Ya? Sí Creo que empieza la competencia Es que la competencia está muy cabrona, güey ¿Ustedes cuánto tiempo llevan haciendo esta recolección o recaudación de juguetes? Nosotros empezamos año con año A través de la Secretaría de Educación de Veracruz Ok, ok Sí, estamos realizando desde el mes de diciembre hasta estas fechas O sea, para que lo que es a partir del 6 de enero estamos repartiendo juguetes ¿Sí? A lo que son las escuelas de la sierra o a comunidades alejadas En donde nos indiquen oración Y más que nada esta magia, ¿no? De los Reyes Magos Que no se debe de perder, ¿no? Que siempre debe estar presente en los niños, ¿no? Así es Así es O sea, la inocencia La alegría Solo les puedo decir que recordemos que un niño puede sonreír hasta más de 300 veces al día Es correcto, sí Entonces, un adulto ya no tan fácil, o sea, se toman las cosas a juego Por la seriedad, por la edad Pero un niño siempre está sonriendo Y al que tú le des un juguete siempre te va a alegrar el día Es correcto Y le vas a alegrar el día Sí Exactamente Bueno, hay que aplaudir a la Secretaría de Educación de Veracruz Porque ha estado dando juguetes desde diciembre Ha estado dando juguetes y está planificando esto para que tenga una alegría a ese niño Muchísimas gracias por la entrevista, gracias, te lo agradezco Mira, vamos a hacer la donación del día Unas pelotitas O sea, te estamos regalando pelotitas, pero te podemos dar unas pelotitas Para que tú le guste Sí, sí, ¿no? Vamos a hacer la labor Sí, vamos a hacer una labor Vamos a hacer una labor Apoyando a otra persona que está haciendo una buena labor Sí, sí, vamos a hacer la labor de donar unas pelotitas Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Esperemos no molestarlos, nomás venimos a regalar juguetes a... Es que en mi casa me dejaron muchos juguetes Los Reyes Magos se equivocaron Vamos a empezar con la chifina ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? Fernanda Fernanda ¿Vas en Kinder, Primaria? ¿Ya eres universitaria? ¿Vas en Kinder? Sí, que fue segundo de Kinder ¿Segundo de Kinder? ¿Segundo de Kinder? Ok ¿Qué color de pelota quieres para empezar ese regalo de cagón? Sí, es regalo de cagón Como dos manos Porque una no puedes Tengo una muñequita para ti Pero si me respondes a una pregunta te la puedes llevar, ¿sale? ¿De qué color es esta pelota? Morado Ok, morado Una pelota paralel Bien, buen morado Respuesta correcta Respuesta correcta Y aquí tienes tu muñequita para que puedas jugar con ella y la puedas vestir como tú quieras, ¿sale? Espero que la disfrutes y espérate de los Reyes Magos, chécales Eso es todo ¿Cuál es tu nombre, amigo? Santi ¿Santi? ¿Y el tuyo? Luis Luis, ok Chocala Luis Chocala Santi Bueno, ya de regla una pelota ¿Qué es lo que quieran de pelota? ¿La que tú quieras? Ah, llévate dos si quieres también Ok ¿Tú? Bien, ¿cuántos años tienes, Santi? Cinco ¿Y tú? Catorce Ya estoy O sea, tú estás esperando que aquí sea con PlayStation ¿No? Ok Sí, 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 como que lo viste como de No me, no me... O sea, sí es mágica la bolsa, pero no tan mágica Vamos a empezar con Santi Si me respondes a una pregunta, te puedo regalar un jueguito que tengo por aquí, ¿sale? Dos más dos Te pueden soplar, te pueden ayudar tus papás, ¿eh? Te pueden ayudar, te pueden ayudar Te pueden ayudar Te pueden ayudar tus papás ¿Cuántos dos más dos? Cuatro Cuatro, muy bien, muy bien Respuesta correcta, respuesta correcta Mágicamente, traemos coches, Santi Mágicamente, exactamente ¿Eso le puede gustar? Yo creo que sí, eso le puede gustar Mira, no solamente te vas a llevar uno, te vas a llevar cuatro Como la respuesta correcta, amiguito ¿Te gustó? ¿Te gustó? Sí Porque un niño no lo rechazó, no lo quiso Entonces, espero que tú sí te vaya a gustar Espero que lo juegues mucho Y espero que a lo mejor te acuerdes de nosotros Y que nos lleves en esos pechicitos cuando crezcas ¿Sale? Chócala Amiguito Muy bien Chócala 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 Sí, estoy con ñecos, con coches O tú ya eres más de, voy a papá Oye, ya quiero el celular Sí, quiero ver a la novia también Ya se lo presté Ok, bueno, entonces, pues, no tengo nada ¿Otra pelota? ¿Otra pelota? ¿Está bien? Ok, bueno Pero sí, güey, hay mucha chaviza Hay mucha chaviza todavía, güey, sí, güey Esperando que les demos un beso Que espera que saquemos un Play, un Xbox o... ¿Cómo que empezar a buscar a un poquito de una niña, un poquito basada de edad? Y ya no hay niñas, porque ya no hay regalos para niñas Hola, buenas tardes ¿Cómo están? Somos los Reyes Magos Somos los Reyes Vagos Exactamente Vamos a regalarles Por eso, porque ya robamos Venimos a darles unos pequeños regalos a sus niños Que no saben tan niños Pero de cajón, pero les vamos a dar una pelota Una pelota ¿Qué color quieres, amiguito, la pelota? Llévate dos si quieres, ya llévatelas todas, llévatelas Ah, falta su hermana Falta su hermana, falta su hermana Ayúdate, ayúdate Mira, ya hay más colores, no sé cual quieras La morada La morada, ok Ay, producción Ay, ay, ay Bueno Mi amiguito se llama Emanuel Emanuel, como el cantante Como el cantante, te sabes la de... La chica de... La chica de... La chica de humo La chica de humo No importa si tú me mires Manuel, ¿y tú cómo te llaman? Zaira Zaira, ok ¿Cuántos años siguen Zaira? Diez Diez Ocho Ocho, ok Vengo que te gustan también los cochecitos Muy bien Si me responden correctamente unas preguntas Se pueden llevar unos regalos super mega espiritatásticos Así habla la chavicia de hoy en día ¿Sale? Vamos a empezar con tu mamá ¿En qué vas? Vas a la primaria, secundaria, prepa, universidad ¿Ya estudias, trabajas, mantienes a tu señora madre? Bueno, ¿estudias en qué? ¿En la primaria? Sí ¿Qué grado? Tercero Tercero, muy bien Si me respondes una pregunta correctamente, te puedes llevar un regalo mágico que tengo aquí ¿Sale? Pero prensame atención, ahorita verás tu cochecito Muy bien ¿Cuánto es 5 más 5? Diez Ok Ok Y más otros 5 Mira, tengo un juguete especial para ti, pero si no me lo contestas te quedas con la pelota, amiguito Te voy a ayudar Quince Correcto, correcto, muy bien, muy bien Ok, ¿te gustan los cochecitos, no? ¿Y también te gustan los muñequitos de acción? Sí Ok Bueno, entonces, amiguitos Antes vamos a preguntarle a la señora madre ¿Su hijo cuida bien los juguetes? No mienten, la verdad Más o menos Más o menos Más o menos, ok ¿Me garantizas que este juguete, que está la verdad muy padre, que nos costó ¿Lo vas a cuidar? Sí ¿Te comprometes a cuidarlo? Ok ¿Qué crees? Este cochecito es para ti Tiene con su muñequito de acción para que puedas jugar con él Este se estira Mira, si me prestas tantito, ahí te lo doy, tranquilo Este se estira Bueno, lo ajustaron para que se desajuste ¿Ya viste? Y puedes ocuparlo si quieres Si tienes una montañita o pastito La haces así, brinca Todo terreno, todo terreno Exactamente 4x4, 16 Exactamente, Manuel Este es para ti Que lo disfrutes Y espero que lo cuides ¿Sí te gustó? ¿Sí te gustó? No te veo convencido, eh ¿No te gustó? ¿No te gustó? ¿No? Bueno, no te gustó ¿No te gustó? Ok No te gustó? No te gustó, no te gustó No te gustó No te gustó ¿No le gustó, don? ¿No lo quiere usted, don? No lo quiere ¿Qué opina? ¿Qué opina? ¿Qué opina? ¿De qué? De que no le gustó el juguete Pues que no le gustó el muñeco Pensé que era el hombre Pero yo pienso que ella sí se puede llevar un buen regalo Tú sí te puedes llevar un buen regalo ¿A ti sí te va a gustar? No te va a gustar No nos lo vas a rechazar, ¿verdad? Ok, perfecto ¿Qué grado de estudios tienes? Universidad, prepa, papachiller ¿Te has oído? Ninguno de esos, primaria Primaria En quinto En quinto, muy bien Si me respondes una pregunta correctamente Te voy a dar un regalo muy perfecto para ti, ¿sale? A ver ¿Cuántos elementos tiene la periódica? La tabla periódica, perdón ¿Cuántos elementos tiene la tabla periódica? Pues esa no es pregunta de quinto de primaria Ah, ya ve, ya ve, ya ve No es cierto ¿Quién descubrió América? ¿Quién descubrió América? Ah, bueno, sí sabes Yo pensé que iba a ser Emilio Azcárraga mismo A ti, la verdad, estoy seguro de que sí te va a gustar lo que te vamos a regalar Exactamente, mira Tengo una caja grande y una caja chica ¿Cuál quieres? Las aparentes se engañan, ¿eh? Sí, sí, sí La chica Esto es para ti Un trivia TV Para que puedas jugar con toda tu familia ¿Te gustó? La pregunta del millón ¿Te gustó? Sí, pero primero aprendo a jugarlo porque no sé qué bueno A ver Hay conclusiones y además puedes jugar con tu mamá Porque tu mamá se ve de novelas Ah, sí No es correcto No es correcto Es correcto Bueno, ahí sale María del barrio Ah, yo con uno de los Ah, sí Anda El chavo El chavo El chavo Está la rubí Está el peje Está... Ah, no, ya no lo conozco Está R.B.D., otro rollo Bueno, no te tocó a ti Pero eso es para que sepa Un poquito de cultura Un poquito de cultura Que resultes, amiguita, muchísimas gracias Amiguito, me quedaste Me quedaste de ver, amigo, ¿eh? Pues bueno, ni modo Güey Nos rechazaron Por segunda vez, güey Esta madre, güey En su año que salió Que por ahí del 2009 ¿Salen cuánto que ustedes? 700 pesos Y está... O sea, está completito Todo terreno Y me lo rechazó No, chile Por vida de Dios No puede ser Quiero aclarar, amigos No tenemos Playstation Ni pedo, güey Me sentí rechazado, güey ¿A estas mínimo 50 varos Nos hemos regalado? Sí, mira Que nos regalen 50 varos Nos vamos allá Es que... Bueno, güey No sé, güey Están con los abuelos, güey ¿Qué tal si nos mandan a la verga, güey? ¿Cómo te llamas, amiga? Dile, ¿cómo te llamas? Reina ¿Cómo? Reina ¿Y tú cómo te llamas? Melanie Melanie Ok, pero pues de regalo De Cacón ya hubo una pelotita Agarra el color que tú quieras ¿No quieres regalo? ¿Tú no quieres un regalo? ¿Me regalas tu chocolate? No, ya se lo metió Muy bien Hoy vas a ser rica, famosa, latina Exactamente Si me respondes bien una pregunta Te puedes llevar el regalo sorpresa que tenemos ¿Sale? Supongo que vas, ¿qué? ¿Diez, nueve años primaria? Ok ¿Qué año? Cuarto Ok, no, si se ve inteligente Si se ve inteligente Está bien inteligente Ok ¿Sacas 10? ¿Sacas 10 es? Más o menos Estamos hablando de un 6 Un 8 Dame la esperanza, por favor 8.5 9 Ok, bueno Vamos a preguntarte la pregunta mágica ¿Quién es Curro América? Cristóbal Colón Ese, venga, venga Sí, sí, sabes Y bueno Como sé que te gusta mucho estudiar Yo sé que esto te va a ayudar ¿Qué crees que es? Es que decías que si le gustaba estudiar y se río Fue el fin del chiste Ok Yo siento que te va a gustar Y es un rompecabezas Es para que te ayude a que armes rompecabezas Que no te estreses principalmente Y que pueda embonar bien las piecitas Güey, a su edad ¿Qué se puede estresar, güey? Yo me estresaba a su edad Yo me estresaba porque no me sabía la tabla del 1, güey La neta Bueno, ¿te gustó? Dime la verdad Sí No mientas ¿Sí? Ok Gracias Gracias Me llevo tú dulce Nada, es cierto Nosotros ¿Cómo? ¿De dónde estás? ¿De dónde estás? ¿De dónde estás? ¿De dónde estás? Luxemburgo 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 Ok Es que venimos regalando Se sienten un poco impresionadas, creo ¿Por qué? ¿Cuáles son? Porque se están grabando y todo ¿Nos permitirías regalar una pelota a tu hija? ¿Regalar una pelota? Sí, es regalada No pedimos nada de cambio Exactamente No se usan nada de cambio Pero tiene muchas, mejor regalen a un niño que sí lo necesita Bueno, ¿segura? Segura Sí, sí, ayer le compré varios para su cumple, que es mañana Ah, o sea, se va a ganar, se va a ganar en estas fechas ella Sí, mañana es su cumple Perfecto ¿De dónde nos visita? De Francia ¿De Francia? Sí Ok No, pero es que habla muy bien Bueno, yo soy de la Ciudad de México, pero... Pero allá O sea, soy francesa Ok Pero habla muy bien el español ¿Dónde vamos a aparecer? ¿Qué te parece Córdoba? ¿Qué opinas acerca de Córdoba? Nos encantó Sí, está muy bonito Por eso paramos a comer y a dar una vuelta acá Porque vamos a Veracruz Ah, van para Veracruz Allá hace mucho calor, amiga, eh Allá mucho calor Chorcito Porque de Veracruz hace mucho calor Más que acá Bueno, pues... No, es muy bonito Córdoba ¿Soy de acá? Sí, claro, obviamente Es un bonito cordobeses Sí, sí Muy bien Córdoba Ok Y su gente muy amable Muy amable Sí Hasta luego Gracias ¿Cómo se sintieron hablando casi francés? Para empezar Este pendejo ¿Quieres hablar en inglés? Y son franceses, güey Y le conté a ese bien Ah, no Yes Yes O sea, puro yes Do you speak hispanic? Ay, pero esta juventud, güey Que ya no cree en los reyes magos, güey Ya no tiene esa magia Ya no existe esa magia, güey Exactamente Ya no existe esa magia De antes En el cual, este... Pues emocionaba a un niño por ese regalo, ¿no? La verdad La verdad es que ya no Bueno, amiguitos Hasta aquí el episodio del día de hoy Hubo experiencias buenas También experiencias malas Hubo niños que no quisieron nuestros regalos Me sentí ofendido realmente Me sentí muy, muy ofendido Pero, pues, bueno Es parte de... Es parte de la experiencia De ser reyes magos Creo que la juventud Bueno, la chaviza O los niñitos Están a... Quieres, no sé, más Optar por, este... Juegos ya electrónicos Quieren celulares Quieren el Xbox, güey Ya no hay esa... No, niña Nosotros tenemos eso Hay que ser humildes Empieza desde abajo, amigo Empieza desde abajo Y, pues, bueno Muchas gracias La verdad es la primera vez Que salimos aquí A nuestra ciudad A grabar al Parque 21 de Mayo Muchos niños felices La verdad Se la pasaron súper bien Nos reímos Mucho jajaja Jijiji Y, pues, esperamos salir más a la calle A grabar videos con todos ustedes Y espero que compartan este contenido Síganos en todas las redes sociales Como es Facebook, Instagram YouTube, TikTok Y no miren que lo irreverente Pasa una pelota No miren que lo irreverente Es cosa... Seria Adiós Akanos, por favor, gracias Adiós Adiós